Gracias por sintonizarnos, queremos saludar rápidamente a toda la gente que nos sintoniza no sólo a través de la señal de Canal 10, sino que nos está escuchando a través de Radio El Salvador. Están en el tráfico, súdale volumen, porque hoy hay muchísimos temas interesantes. Así que saludamos a toda la audiencia del 96.9 FM y por supuesto a toda la gente que nos sintoniza a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Tal como lo dijimos hace un par de segunditos, está con nosotros Celina Padilla, titular del Banco Hipotecario y reiteramos la bienvenida. Celina, qué gusto que esté con nosotros. Un gusto estar aquí, como dije, creo que los acontecimientos que pasaron este día por parte del Banco Hipotecario son muy importantes para la población salvadoreña, que tengan conocimiento de lo que pasó este día. Así que muchas gracias por la invitación. Por supuesto, y es que precisamente vamos a estar hablando de ese y otros temas, pero en efecto, les cuento un poco. Hoy llegó la presidenta del Banco Hipotecario a la Fiscalía General de la República a interponer un aviso por un uso inadecuado de la cantidad que estiman 58.7 millones de dólares en los gobiernos del FMLN. Cuéntenos de qué forma ustedes encontraron estas irregularidades y cómo fue que se dio este saqueo de más de 58 millones de dólares, este presunto saqueo, porque obviamente falta que la Fiscalía lo investigue. Claro, pues sí, pues aclararles que fue un aviso penal el que nosotros interpusimos este día contra la administración del Banco Hipotecario para que se investigue qué es lo que pasó en la administración del Banco Hipotecario cuando estábamos en la administración del expresidente Sánchez Serén. Y como usted lo dice, Armando, es por 58.7 millones de dólares. ¿Cómo nos dimos cuenta nosotros de este tema? Pues tenemos ahorita el proceso denominado saqueo público, que todavía está en trámite, siguiendo su curso. Y este proceso, pues Banco Hipotecario se vio emplazado, lo emplazaron este 31 de julio de este año. Y en ese sentido nosotros empezamos a conocer, Banco Hipotecario empezó a conocer cuál era el mecanismo o la forma de operar que se dio bajo la administración del expresidente Mauricio Funes, que conllevó a la investigación y al proceso denominado saqueo público. Fue así entonces que a partir de agosto, porque fue el 31 de julio que fuimos emplazados legal y formalmente, entonces a partir de agosto empezamos una investigación interna. En esta investigación interna, pues claramente se evidenció que el mismo modus operandi que se utilizó en la administración de Mauricio Funes, se siguió utilizando para la administración del expresidente Sánchez Serén. Es decir que la misma estrategia que utilizaba el gobierno del expresidente Mauricio Funes a través del Banco Hipotecario, donde según el caso saqueo público, se sustrajo más de 351 millones de dólares durante su gobierno y que según las autoridades solo el ahora prófugo lavó 10 millones de dólares. Este tipo de mecanismos... Quizás ahí nada más aclarar, ¿verdad? Son 351 millones los que dice el proceso denominado saqueo público. Sin embargo, bajo esta investigación que nosotros realizamos y que el modus operandi era que venían los fondos públicos y se depositaban o se abonaban en una cuenta de unas personas naturales, ¿verdad? Entonces, esto obviamente, pues bajo las leyes que nosotros como país tenemos, no es legal, ¿verdad? Los fondos públicos tienen que estar dentro de cuentas institucionales, nunca dentro de cuentas de personas naturales. Entonces, estos 351 millones es lo que tiene ahorita la Fiscalía para ese proceso. Sin embargo, nosotros en la investigación que realizamos son 379 millones que se desviaron fondos públicos a estas cuentas de personas naturales. Es decir, la misma práctica entonces que ocupaba el gobierno, el primer gobierno del FMLN con Mauricio Funes, supuestamente pudo haber ocupado el segundo gobierno del FMLN con Salvador Sánchez Serén. Es correcto. ¿De qué forma se hacía este saqueo según las investigaciones que ustedes tienen y que ya presentaron a la Fiscalía General de la República? De la forma que, lo que le mencionaba, ¿verdad? La cuenta única del tesoro, que esto es dinero, fondos públicos, están en otro banco del sistema financiero. Entonces, ¿qué pasaba aquí? De estos fondos públicos se emitían cheques y se abonaban a las cuentas de personas naturales. Entonces, ¿cómo va a suceder que millonadas, cantidades exorbitantes, que, o sea, 379 millones es una cantidad exagerada y 58.7 millones, aunque es inferior a 379 millones, pero, o sea, son 58.7 millones. Y eso no va a llegar a alguna cuenta de una persona natural y peor si vienen de fondos públicos. Entonces, este era el mecanismo. Entonces, la irregularidad o el aviso consistió en justo eso, en poner en conocimiento de la Fiscalía que sí hubieron irregularidades en la apertura, en el manejo y en el cierre de estas cuentas. ¿Se puede dar detalles, Celina, sobre los montos de estas cuentas? ¿Cuánto más o menos utilizaban? ¿Cuántas cuentas eran? ¿Para qué la gente pueda entender? Bajo la administración del expresidente Sánchez Serén, de este tipo de cuentas, de personas naturales, fueron ocho cuentas. Bajo la administración de Mauricio Funes, pudiesen haber sido un poco más de diez cuentas. Claro, hay que establecer que la administración de Mauricio Funes y el caso de saqueo público consistió de 2009 a 2014. Hasta ahí llega el proceso saqueo público. Pero no empieza a contar del primero de junio de 2014 en adelante. Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí continuó. O sea, y eso lo evidenciamos y eso es lo que hemos puesto en conocimiento de fiscalía, que este esquema continuó el primero de junio de 2014 y obviamente paró el 30 de octubre del año 2016. y esto se suspendió porque en este momento del año 2016 hubieron unas capturas de unas personas que están siendo investigadas y son imputados del caso saqueo público. Eso quiere decir entonces que la fiscalía no siguió esta investigación y dijo, bueno, veamos si en el gobierno siguiente se dio esta mala práctica. Es decir, no investigó de oficio, sino que tuvieron que ser ustedes quienes avisaron a la fiscalía. Bueno, aquí no hay que perder de vista, ¿verdad? La fiscalía pues inicia sus investigaciones y obviamente pues por temas de que no puede entorpecer lo que está investigando, no lo puede hacer público, que es lo que está investigando. Yo sí le puedo decir de que desde que inició el proceso saqueo público, que fue en julio del año 2018, sí el banco hipotecario le ha dado bastante información a fiscalía sobre, bueno, casi que todo lo que nos ha consultado sobre estas cuentas. Entonces, el conocimiento de estas cuentas, ellos ya lo tienen. Ahora bien, usted hablaba de... Sin embargo, quizás aquí voy a ampliar un poco. Sin embargo, esto nos aducimos de que tienen conocimiento, no sé si está en la investigación, puede estar en la investigación, pero lo que hemos hecho es cumplir un deber moral y ético, constitucional. Es la responsabilidad de esta nueva administración. Es la responsabilidad de que a esta fecha, a esta fecha, 24 de noviembre, no ha existido un inicio de proceso sobre estas cuentas en la administración Sánchez-Serén. Y es por eso que es la obligación moral o deber ético de ponerlo en conocimiento de fiscalía. Y quizás aquí también amplió un poco. ¿Cuándo empezó esta investigación de saqueo público? Empezó desde el año 2016. Y ahorita ya pasaron cuatro años. Y vamos a cerrar este año. Y entonces no hemos caminado. Y supongo que por eso no se puede avanzar a quizás una segunda investigación del siguiente periodo presidencial del FMLN. Usted mencionaba de ocho cuentas, que me llama mucho la atención. ¿Cuánto dinero se pudo haber manejado en cada uno de ellos? ¿Tienen ustedes registro o presentaron registro a la fiscalía de cuánto dinero se pudo haber dado en movimiento en estas cuentas? Porque usted decía son 58 millones de dólares solo en el gobierno del profesor Salvador Sánchez-Serén. Sí, correcto. Y ese es el total de lo que se movieron en estas ocho cuentas de personas naturales. Que eso es lo irregular que se está poniendo en conocimiento de fiscalía. ¿No hay un monto exacto de cuánto dinero más o menos por cuenta? ¿O es información que...? Sí, esta es información que va a ser que ya es del conocimiento de fiscalía y ellos son los que tienen que profundizar en cada una de estas cuentas. Lo que sí es importante que la población salvadoreña sepa es que esto no debió haber sido. O sea, ¿cómo es posible que fondos públicos van a ser depositados en una cuenta de una persona natural? Eso no es posible. Y estas magnitudes de estos montos tan grandes, o sea, a mí me indigna, la verdad. O sea, no puede ser. Y no puede ser de que en el año 2016 empezó la investigación, estamos ya por acabar el año 2020. ¿Y qué ha pasado? Me llama mucho la atención, Celina, ¿por qué es el banco quien debe de investigar esto y no la fiscalía? ¿O quien investigue? Sí, nosotros no estamos investigando a nadie. Hemos puesto en conocimiento los hechos o las evidencias que nosotros tenemos y que estos hechos o evidencias los hemos sacado a través del emplazamiento que recibió el Banco Hipotecario el 31 de julio. Entonces dijimos, ok, hoy ya conocemos qué pasó en este caso, ya conocemos cuál fue el mecanismo, a ver, ¿siguió pasando después? ¿Y por qué las administraciones siguientes de Banco Hipotecario no lo pusieron en conocimiento o no lo reportaron? O sea, ¿qué pasó ahí también? ¿Verdad? ¿Pudieron haber sido cómplices? No, pues esto ya no me atrevería yo a decir de que son cómplices o no cómplices, pero lo que sí es que sí. Ellos sabían qué es lo que había pasado, porque no lo pusieron en conocimiento de las autoridades en su momento. Le quiero replantear la pregunta, ¿por qué es el banco hipotecario quien indaga y no lo hace la fiscalía? Nosotros no indagamos, más bien nosotros estamos como banco, estamos regulados. Como banco nosotros tenemos una auditoría interna, nosotros tenemos controles internos, tenemos temas de gobierno corporativo. Entonces, a raíz de esto, es que mi deber como representante legal de la institución es saber si en efecto estas anomalías que me di cuenta que sucedieron, en efecto, de 2009 a 2014, si siguieron sucediendo posteriormente. Mi deber como representante legal de la institución. ¿Por qué? Porque somos un gobierno transparente, una administración que está basada en principios, en valores, en ética, y tenemos que decir, si algo estuvo mal ponerlo a disposición de las autoridades. Nosotros no somos jueces ni fiscales, y por eso yo no estoy señalando aquí a una persona particular. Le estoy poniendo hechos, evidencias a conocimiento de la fiscalía para que ellos hagan su labor investigativa, si en efecto ocurrió o no ocurrió un delito. Son ya las 8 de la noche con 15 minutos. Vamos a hacer la primera pausa. Seguimos charlando con Celina Padilla, presidenta del Banco Hipotecario, y al regresar vamos a hablar sobre lo que el Banco Hipotecario espera de parte de la fiscalía para poder hacer sus investigaciones y, por supuesto, buscar culpables sobre esta situación, además del dinero de estos 58.7 millones de dólares. ¿Qué se pudo haber hecho con este dinero? ¿Qué importantes obras pudiera haber hecho el gobierno actual con este dinero? Vamos a la pausa y regresamos con más. Ya entregamos el proyecto del Presupuesto 2021 a la Asamblea Legislativa, que tiene la inversión en bienestar social más alta en la historia de nuestro país. Por primera vez en décadas, más del 43% de un presupuesto se invertirá en tres ejes vitales, salud, educación y seguridad. Invertiremos más de mil millones de dólares para dar salud de calidad a los salvadoreños. Es un aumento del 37% con relación al presupuesto del año pasado. Así continuaremos transformando el sistema que encontramos abandonado y que con mucho esfuerzo empezamos a mejorar durante la pandemia. Por primera vez tenemos un Hospital Nacional Eficiente y Moderno. Por eso destinamos 60 millones para que el Hospital El Salvador se convierta en un centro médico integral para atender a los salvadoreños. A esto se sumará la construcción del nuevo Hospital Rosales y el nuevo Hospital de la Zona Norte. Además, incluimos 34 millones de dólares de inversión en infraestructura y equipo para mejorar la red de hospitales públicos y unidades de salud. Después de tantos años de que el sector salud lo pidiera, nosotros daremos el 100% de escalafón a sus trabajadores. Pagaremos vacaciones y nocturnidad al personal rotativo de la red de hospitales, algo que no se hacía en el pasado. Contrataremos en plazas fijas a todo el personal de salud que durante la pandemia trabajó temporalmente. Como un reconocimiento a todo su esfuerzo, justo cuando más necesitábamos de ellos. Y por primera vez, más de mil médicos en año social e internos recibirán una remuneración digna. Estamos comprometidos con abastecer el 100% de medicamentos y este presupuesto garantiza que siempre sea así. Fosalud tendrá abastecimiento total de insumos médicos, nivelación salarial y compensación económica para personal de primer nivel y pago de nocturnidad para turnos de 24 horas. Por primera vez tendremos laboratorios departamentales para atender a todos los pacientes de insuficiencia renal de El Salvador. Construiremos unidades de diálisis en los hospitales San Rafael, Sonsonate, San Vicente, La Unión y Sacamil para atender pacientes con insuficiencia renal crónica y responder a esta deuda histórica con quienes padecen esta enfermedad. Ampliaremos el sistema de emergencias médicas, que ahora cubrirá San Miguel. También construiremos un centro de atención de emergencias en La Libertad. Nunca antes un gobierno había invertido tanto en salud como lo hemos hecho nosotros. Y lo que viene será mucho mejor. Para nuestro gobierno siempre será prioridad invertir en la niñez. En el despacho de la primera dama, sentamos las bases para desarrollar al máximo sus habilidades. Por eso haremos una inversión millonaria en salud, educación y protección, con la política de apoyo al desarrollo infantil temprano, crecer juntos. Además de cuidar la salud de los salvadoreños, invertimos realmente en educación como nunca se había visto antes. Todo el personal del sistema educativo recibirá su escalafón completo. Este es el primer presupuesto en la historia de El Salvador con 1.300 millones de dólares para educación, que alcanza el 5% del Producto Interno Bruto. Así lograremos en año y medio lo que otros gobiernos solo prometieron. Romperemos la brecha digital en educación, entregando una computadora con Internet a cada niño y niña que asista a una escuela pública en El Salvador. Son 1.3 millones de computadoras nuevas para conectar el presente con el futuro de nuestro país. También aumentaremos 100 dólares al salario mensual de 50.000 docentes. El presupuesto de la Universidad de El Salvador tiene otro aumento sin precedentes. Son 15 millones más que el incremento del año pasado. Mejoraremos su infraestructura y construiremos dos campus nuevos, uno en Chalatenango y otro en San Francisco Gotera. Garantizar la seguridad es una prioridad en este presupuesto. Reforzaremos el exitoso Plan Control Territorial, no solo para mantener la reducción histórica de homicidios y otros delitos, sino reducirlos aún más. Mejoraremos las condiciones de quienes garantizan la seguridad de los salvadoreños. Haremos un segundo aumento salarial de 100 dólares mensuales a 26.000 policías, administrativos y operativos, así como a los 17.000 efectivos de la FAES. Continuaremos entregando los bonos mensuales y trimestrales que ya reciben los militares y policías, incluyendo los 200 dólares mensuales para alimentación, para los que están desplegados en el Plan Control Territorial. Crearemos nuevas plazas para la Policía Nacional Civil y daremos el escalafón completo al personal. Por años, las delegaciones policiales han estado abandonadas. Destinamos más de 10 millones de dólares para mejorar sus instalaciones y equiparlas. Además, invertiremos más de 5 millones en infraestructura y equipamiento de la Academia Nacional de Seguridad Pública. También pagaremos más de 92 millones de dólares en pensiones a veteranos y excombatientes y daremos becas con 3.8 millones a sus hijos. Seguiremos mejorando la conectividad vial con una inversión de 52 millones de dólares para pavimentar carreteras a nivel nacional. Haremos cientos de obras de mitigación y repararemos las cárcavas que por años afectaron a miles de familias, con una inversión de casi 50 millones de dólares. Invertiremos en infraestructura para fomentar el turismo tras la pandemia. Surf City impulsará la economía y el desarrollo de nuestras playas. Mejoraremos centros turísticos en San Salvador, La Libertad, San Miguel, San Vicente y Usulután, con una inversión de 23 millones de dólares. Destinamos 56 millones para terminar el periférico Gerardo Barrios de San Miguel y reactivar la zona oriental. Complementaremos la última fase del Bypass de la Libertad. Construiremos el nuevo puente fronterizo General Manuel José Arce en La Achadura para facilitar el comercio con otros países. Cerraremos un capítulo nefasto de la corrupción del pasado. Dejaremos atrás el chaparral y tendremos nuestra nueva central hidroeléctrica 3 de febrero, con una inversión de 131 millones de dólares. También seguiremos reconstruyendo el tejido social con espacios lúdicos, deportivos y culturales para transformar las comunidades, mientras remodelamos y revitalizamos 50 centros históricos en todos los rincones de nuestro país. Invertiremos 15 millones de dólares en apoyar a los salvadoreños que viven en el exterior, con mejores instalaciones en los consulados, horarios de atención más amplios y trámites más ágiles. En Agricultura lanzaremos el Plan de Seguridad y Soberanía Alimentaria para ya no depender de importaciones para alimentar a nuestro pueblo. También transformaremos la Escuela Nacional de Agricultura, que durante décadas estuvo en el olvido. Este es el primer presupuesto que incluye el apoyo a las mujeres viveristas, con 6 millones de dólares ya establecidos en el presupuesto. Incluimos 30 millones en proyectos de vivienda para familias que viven en situación de vulnerabilidad. También destinaremos 15 millones en el proyecto Mi Primera Vivienda para profesionales, matrimonios jóvenes y madres solteras. Mejoraremos los controles tributarios y la recaudación fiscal con el Plan Antievasión, Plan Anticontrabando, la facturación electrónica y la amnistía fiscal. Ya tenemos el presupuesto elaborado. Sus apuestas son enormes y todo en un solo año. Pero debemos recuperarnos rápido del impacto de la pandemia que ha doblegado a potencias mundiales. Es un presupuesto integral, robusto y tiene el apoyo y la validación de organismos internacionales y la banca multilateral. Ahora solo hace falta voluntad política de los diputados. Debemos retomar el rumbo después del impacto de la pandemia y seguir construyendo el país que merecemos paso a paso con el presupuesto 2021. Gobierno de El Salvador Este miércoles, en la entrevista de Noticiero El Salvador, Armando Godoy recibe a Mario Durán, candidato a la Alcaldía de San Salvador, por nuevas ideas. Miércoles, 8 de la noche, por Canal 10 y nuestras plataformas digitales. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos hablando con Celina Padilla. Ella es presidenta del Banco Hipotecario. Estábamos hablando sobre este aviso interpuesto por las autoridades de este banco ante la Fiscalía por el inadecuado uso de 58.7 millones de dólares. Un mecanismo que fue utilizado también de forma similar al utilizado por el expresidente de la República, Mauricio Funes, y que obviamente ya está judicializado bajo o está siendo judicializado y en investigación bajo el caso saqueo público. Y es que según los registros del Banco Hipotecario, en las dos administraciones del FMLN se sustrajeron, según sus cálculos, al menos, o se habrían sustraído, según sus cálculos, de al menos 438.2 millones de dólares del erario público. Celina, ¿qué tipo de delitos son los que pesan en este aviso que ustedes interpusieron hoy a la Fiscalía? Pues podríamos estar hablando del delito de peculado, el delito de malversación de fondos y potenciales delitos de ley contra el lavado de dinero. Ahora bien, me llama mucho la atención y yo creo que todavía el pueblo salvadoreño va a estar como preguntando y por eso le quiero reiterar la pregunta. ¿De qué forma sustrajeron este dinero? Es decir, fueron a través de cuentas, obviamente, tal como usted lo dijo. ¿De qué forma lo hicieron? Ok. Bueno, estaban aperturadas las cuentas a favor de personas naturales, ¿verdad? Que las personas naturales eran los titulares y los dueños de estas cuentas. Sin embargo, estas cuentas estaban falsamente denominadas. ¿Por qué digo falsamente denominadas? Porque se les había dado una denominación que pudiera inferir de que era una cuenta institucional. Por ejemplo, poner Juan Pérez, pleca, presidencia o donaciones o seguridad presidencial. De esta forma, falsamente denominadas en el sistema o cuando alguien emitía un cheque a favor de estas cuentas, se hacía pensar a las personas que intervenían en la entrega del cheque, en el cobro del cheque, de que eran cuentas institucionales. Pero cuando uno revisaba, eran en realidad cuentas de personas naturales. Entonces, es ahí el delito, es ahí la irregularidad, es ahí lo que nosotros decimos, esto no pudo haber pasado. Esto se daba a la hora, al momento de aperturar la cuenta, porque ahí se le ponía la falsa denominación en el manejo de la misma, porque uno no va a poner, si es una cuenta de Selena Padilla, no le voy a poner gastos presidencia, o no le voy a poner pleca seguridad presidencial, cuando en realidad es mi cuenta. Entonces, en ese manejo, y obviamente también en el cierre de las cuentas, porque estas eran aperturadas y se cerraban en una habitualidad que no es normal. Entonces, eso fue, o esas son las irregularidades que nosotros ponemos en conocimiento de fiscalía, para que fiscalía, por favor, investigue, porque no puede ser posible de que de esta forma se desvíen los fondos públicos. ¿Y estas cuentas eran sacadas por cheque? ¿Este dinero era sacado por cheque? ¿Y luego cobrado y sacado en efectivo? ¿O cómo era la forma, el modo de operar? Sí, quizás voy a omitir con decir cuál era el patrón o conducta, porque esto ya es información muy confidencial, que le corresponde a fiscalía, y solo a ellos tener esta información para no entorpecer el delito, que se esté investigando. Pero sí, era, pues uno los podía sacar en efectivo al final, ¿verdad? Eso al final, obviamente, creo que la fiscalía con sus investigaciones lo va a determinar si fue exactamente el mismo modo operandi que se sacó o que se hizo, como lo realizó el expresidente de la República, Mauricio Funes, en el caso saqueo público, o pudo haber sido peor. Sí, lo que pasa es que me voy otra vez. Saqueo público es de 2009 a 2014, que ya son cinco años. Lo que hemos puesto en conocimiento de fiscalía es de 2014 a 2016, son dos años. Entonces, por eso es como la comparación del monto que se reduce ahorita en la administración Sánchez-Serén. ¿Qué espera el banco hipotecario de la Fiscalía General de la República ahora que ustedes han presentado este aviso? Pues como banco, nosotros ponemos a disposición toda la información que ellos necesiten, indagar. Se la ponemos totalmente a su disposición para que ellos hagan la labor investigativa necesaria para poder esclarecer este tipo de delitos y judicializar lo que se tenga que judicializar y a las personas responsabilizarlas, a las que tengan que responsabilizarse, pues, o pagar por lo que ellos omitieron o hicieron en sus conductas. ¿Esperaría una pronta investigación de la Fiscalía? Sí, yo la verdad que sí. Yo esperaría una pronta investigación de este caso y quizás un movimiento también del caso Saqueo Público, que ha estado ahí en, no quiero decir en suspenso, pero ahí ha estado. A ver, Selena, ¿qué se hubiera podido hacer con estos 58 millones de dólares que ustedes han presentado a este aviso, donde se pudiera haber sustraído este dinero de fondos públicos y que llegaron a parar a manos de personas común y corriente salvadoreños? Solo imagínese la construcción de hospitales, esta pandemia que hemos tenido, tantas necesidades que se tienen todavía. Claro que se ha tratado de beneficiar a la población con los recursos que se han tenido, pero obviamente, pues, estos 58 millones, pues, hubieran aportado mucho más y beneficiado a la población salvadoreña. Escuelas que se hubieran podido construir, educación que invertir, o sea, salud, educación, a donde más necesita este pueblo salvadoreño. Por supuesto. Bien, sin duda se nos acaba el tiempo, Selena, pero de verdad quiero agradecerle y sin duda, pues, vamos a estar a la expectativa de todo lo que ocurre en este polémico caso y me imagino que también ustedes van a estar vigilantes. Claro que sí. Quiero nada más dejar un mensaje y este mensaje es que esta administración está siendo transparente. Estamos tratando de hacer las cosas bien. Las queremos hacer mucho mejor. Quiero que tengan confianza que el Banco Hipotecario es un banco solvente, eficiente y con bastante liquidez. Entonces, tengan la certeza, tengan la confianza de que esta actuación, este aviso que nosotros interpusimos este día es un voto de confianza. ¿Qué mensaje se podía mandar, y con esto finalizo, Selena, a los usuarios del banco, quienes obviamente se han visto bastantes afectados por esta trama de corrupción que a ustedes han dado un aviso a la Fiscalía? Pues, sepan de que ahorita todos los procesos estamos siendo respetuosos de todos los procesos que existen. Respetamos las leyes. La administración actual tiene principios de valores, éticas, transparencia, y eso es lo que estamos tratando de comunicar. Confianza. Confianza para todos los clientes de Banco Hipotecario, confianza de que vamos bien. Los números no nos hacen mentir. Desde la administración del presidente Bukele a esta fecha, el Banco Hipotecario ha crecido. Entonces, la rentabilidad se ha mostrado. Hemos crecido en depósitos, hemos crecido en activos. Hemos llegado a números que nunca se habían visto anteriormente. Hemos tenido unas utilidades al cierre del año 2019 que nunca se había visto tampoco. Entonces, sepan de que estamos haciendo las cosas bien. Las queremos hacer mucho mejor. Perfecto. Selena, muchísimas gracias por su tiempo para la audiencia de Noticiario El Salvador y por supuesto esta entrevista. Muchas gracias por eso. Un placer.